Tanto tiempo disfrutamos Desde amor nuestras almas se acercan tanto Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí En la boca llevarás No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Sé que otra cosa Sé que otra cosa puedo dar Sé que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Sé que tuक discutirás Sabor a mi Sabor 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 a mi Sabor Ahí nomas Ay, qué rico Jaja